Durante la tarde de ayer se realizó el hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida, esto en el interior de unos departamentos ubicados en la colonia Rancho Las Varas, hecho que movilizó a las autoridades. Fue cerca de las 17.30 horas cuando se realizó el reporte al 911 y se trasladaron elementos de la Fiscalía General del Estado hasta la calle 16 de septiembre, ya que se mencionaba que había una mujer sin vida en uno de los cuartos de la propiedad. Al llegar, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer que estaba en el interior de un clóset con huellas de violencia, por lo que de inmediato procedieron a resguardar la vivienda. Tras iniciar con las investigaciones, se dio a conocer que la mujer tenía características similares a las de la adolescente Evelyn Aide de 16 años, quien contaba con ficha de desaparición desde el pasado 16 de octubre. Tras dicha información, acudieron elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, quienes colaboraron con los agentes de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado y tras varias horas de realizarse las diligencias en el interior del departamento, se aseguró una motocicleta y posteriormente se hizo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al CEMEFO. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo tenía la joven sin vida y serán los resultados de la necropsia la que determine cuál fue la causa de la muerte, así como se podrá confirmar la identidad del cuerpo. Más tarde se informó de la detención de un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue localizado en el lugar de los hechos y mediante información extraoficial se mencionó que quiso darse a la fuga y agredió a uno de los agentes. Por su parte, las autoridades seguirán con las indagatorias para esclarecer la lamentable tragedia, siendo principalmente la línea de investigación un feminicidio. Evelyn fue vista el pasado domingo en su área de trabajo dentro de un supermercado en la colonia Fundadores y al finalizar su jornada laboral ya no regresó a su casa, por lo que sus familiares iniciaron la búsqueda y realizaron la denuncia que emitió la alerta Amber y Alba. Informo para Telezócalo, Estefanía González.